Bienvenido a la lección número 10. Y en esta lección quiero compartir contigo lo que son los subgrupos. En muchas ocasiones un grupo crece a más de 10 personas y es difícil que todos puedan compartir en el tiempo de plática, de tal manera que no es posible que todos hablen. Por otra parte, las relaciones de amistad y de hermandad se han hecho tan fuertes que el dividir el grupo en dos casas para los miembros de ese grupo no quisieran que fuera una opción, por lo que esta técnica de subgrupos pudiera funcionar para ti. El tiempo de video sería todos juntos si es que la casa lo permite, de tal manera que al terminar el tiempo de video se dividen para el tiempo de plática en subgrupos. Si es un grupo mixto, hombres y mujeres se pueden dividir así por género y las mujeres se pueden quedar en la sala o en la comodidad de los asientos, mientras que los hombres pueden ir al garage o a una de las recámaras, de tal manera que el tiempo de plática pueda darse que todos hablen. Esa es la estrategia de los subgrupos que espero que tú como anfitrión te dejes dirigir por Dios y por la opinión de los que están en el grupo para que analicen si esta es una opción si es que su grupo ha crecido demasiado. Gracias y espero que tengan un excelente tiempo de grupo dividido por subgrupos si es que esta es una técnica que trabaja para ti. Gracias y nos vemos en la siguiente lección.